Y continuamos nuestro The Beat Report con un nuevo unboxing. En esta ocasión tenemos el ganador del Kennespiel des Yars 2018 y aclamado por la crítica especializada, nos referimos a Pócimas y Brebajes de Wolfgang Bach. En este juego ambientado en la época medieval, nos convertiremos en unos curanderos charlatanes en búsqueda de ingredientes para crear la mejor pócima jamás probada. Este juego es de 2 a 4 charlatanes o curanderos de 10 años en adelante con una duración aproximada de 45 minutos. Así que no perdamos más tiempo y veamos qué tiene esta cajita. Ya instalamos nuestro puesto y estamos listos para mezclar nuestros ingredientes en el mercado de Timburgo. Porque quién sabe, quizás hoy sea el día en que logremos la poción que nos dará fama y riquezas. Dentro de los componentes podremos encontrar estas marmitas, ollas o cacerolas que utilizaremos como tablero para cada jugador y donde mezclaremos todos nuestros ingredientes. En ella podremos ver espacios para cada ficha de pizca de ingrediente del 0 al 35, donde 0 será la posición inicial para mi ficha de gota. Y a partir del quinto espacio recibiremos bonificaciones como rubís y o puntos de victoria. A los pies de nuestra marmita encontraremos una bolsa para guardar nuestros rubís, un cuenco donde colocaremos nuestra ficha de rata que explicaremos más adelante y un platillo donde mantendremos nuestro vial que nos servirá para devolver una ficha de pizca blanca a nuestra bolsa. Y una vez usada, tendremos que girar para recordar que ya no está disponible. Pero no te preocupes porque podrás rellenarla más adelante. Cada jugador comenzará la partida con una determinada cantidad de fichas de ingredientes que guardará en su bolsa y que podrá rellenar con más ingredientes a medida que avanza la partida. Y asimismo, desde esta bolsa sacará los ingredientes en cada ronda sin mirar para colocar en su marmita. Las fichas de pizca de ingrediente van en 8 diferentes colores según el tipo de ingrediente y su numeración puede ir del 1 al 4, que serán los espacios que saltaremos en nuestra marmita desde nuestra ficha de gota al momento de usar una ficha de pizca en nuestra mezcla, lo cual nos dejará avanzar más espacios y obtener más beneficios. Pero ojo, que si la suma de los valores de cada pizca blanca utilizadas en tu marmita supera 7, tu marmita explotará, quitándote algunos de los beneficios a la hora de evaluar al final de cada ronda. Y como aclaración, los espacios vacíos que queden entre pizcas se mantienen de esa forma. Cada ingrediente viene con un libro donde podremos obtener los valores de compra de cada pizca y los beneficios que obtendremos al usarlos durante la partida. Los libros vienen en 4 diferentes categorías que puedes profundizar y saber más sobre sus costes y beneficios en este manual dedicado especialmente al tema. En este juego también nos encontraremos con cartas de pitoniza que se jugarán al inicio de cada ronda y que nos darán más sabor a nuestra partida otorgando diferentes acciones y beneficios que afectarán a todos los jugadores. Y las tendremos en dos colores, morado y azul. La carta azul se deja boca arriba para que todos puedan verla y sus efectos funcionarán a lo largo de toda la ronda o al final de esta para luego ser descartada. En el caso de sacar una carta morada, sus efectos deberán aplicarse inmediatamente para luego descartarla. Luego tenemos nuestro marcador de puntuación donde cada jugador posicionará su ficha de puntuación y avanzará según los puntos de victoria que obtenga a lo largo de la partida. Si supera los 50 puntos, no desesperen porque existe un sello de doble cara que bastará girar para llevar la cuenta sobre los 50 puntos. Y como habrán notado, en las casillas de puntuación hay algunos ratones que atraviesan sus colas en ellas que nos servirán como marcas. Es aquí donde la ficha de ratón entra en acción, ya que nos proporcionará ayuda si nos estamos quedando atrás en puntos. Y te preguntarás, ¿cómo un ratón va a ayudarme? Se nota que no viste Ratatouille ni Avengers Endgame. Cada cola de ratón en el tablero de puntuación, exceptuando al jugador principal que va ganando, lógico, nos dará el beneficio de poder comenzar nuestra mezcla en la marmita un espacio más adelante de nuestra ficha de gota. Así que en el caso que vayas, por ejemplo, a dos colas de distancia con el primer lugar, ganarás dos espacios para hacer tu mezcla durante esa ronda. En este tablero también utilizaremos una ficha de llama común que nos irá indicando la cantidad de rondas que llevamos, que en total son nueve, a través de un expositor de rondas. En él se liberarán libros de ingredientes y algunas pizcas y otros beneficios a lo largo del juego. Y no solo eso, también encontraremos una guía con cada paso a seguir a la hora de terminar una ronda, partiendo por un dado de bonificación que beneficiará al jugador que haya llegado a la casilla de puntuación con el valor más alto y que su marmita no haya explotado. Acciones de pizcas que son las que indicará cada libro si se cumplen ciertas condiciones. Y repartición de rubí según la casilla donde hayas quedado y sin importar si tu marmita explotó o no. También dependiendo de la casilla donde quedaste, podrás ver los puntos de victoria obtenidos para luego ver el dinero que dispondrás para comprar pizcas, pudiendo comprar una o dos de diferentes colores por ronda. Y cabe señalar que el dinero no utilizado después de la compra no será acumulable para otras rondas. Banco de Timur. Por último, al final de la ronda podrás avanzar tu gota una casilla o bien rellenar tu vial pagando dos rubíes. Este juego tendrá un ganador al finalizar la novena ronda y será quien haya obtenido más puntos de victoria. En el caso de empate, ganará el que haya llenado más su marmita en la última ronda. Pósimas y Brebajes llega a tu ludoteca para ofrecer un juego con mucha rejugabilidad y que entrega a los jugadores una nueva experiencia refrescante a la hora de probar nuevos juegos de mesa. Aplicando mecánicas de push your lag y pool building que de seguro querrás presentarle a más personas para seguir jugando.